La escena en la que Rubius observa a Eris desde una caja sucede un poco más tarde en la novela, ocurriendo primero la escena en la que están en la cabaña, justo después del asedio a la aldea. En esta vemos las circunstancias de las dos amigas de Eris, Minitona siendo la segunda hija de guías, mencionando también a su hermana mayor, Linnea, la cual está estudiando en otro país. Tercena, por su parte, es la segunda hija del líder de la tribu Adoldia, una tribu distinta caracterizada por sus orejas de perro. Esta planea regresar a su hogar antes del secuestro pero tienen que pasar los siguientes tres meses en esta aldea por la temporada de lluvias, y su hermana mayor, Ursena, se encuentra también estudiando en el exterior junto a Linnea. Las niñas expresan su felicidad al haber sido rescatadas, ya que han escuchado rumores acerca de una familia enfermiza de Asura que se ven atraídos únicamente por gente de la raza bestia. Eris expresando su asco al escuchar de la existencia de éstos, al parecer ignorando el comportamiento anterior de su familia. Cuando Guías está insultando a Guislaine, dice que el anillo que Eris porta fue un regalo de su madre para calmar su comportamiento, y durante esta escena, Rubius se ve mucho más enfadado que en el anime, siendo éste el primero en protestar ante las palabras de Guías, pero siendo interrumpido por Eris, y Rubius elogia el autocontrol que Eris está demostrando en este momento, ya que normalmente habría golpeado a Guías, pero no puede comportarse de esta manera ya que eso solo serviría para confirmar sus insultos. Después de expresar su respeto por Guislaine, Rubius le pide a Guías que se disculpe ante ésta, siendo ésta la segunda vez que tiene que expresar arrepentimiento ante Rubius en el mismo día, ya que como mencioné anteriormente, esto sucede inmediatamente luego del asedio a la aldea. Luego de una semana en la aldea, el grupo de Rubius le dan comida aún así contribuyen o no en las tareas diarias de la villa, ya que son considerados héroes del gran bosque, y cuando un niño cayó accidentalmente en la corriente, Rubius impacta aún más en los aldeanos al salvarlo con magia de agua, pensando que tal vez podría usar esta magia para despejar la lluvia y así continuar con su viaje, pero desecha la idea ya que Roxy la advirtió acerca de manipular el clima. A diferencia del anime, en la novela le perdonan sus crímenes anteriores a Guizu, gracias a sus contribuciones durante el asedio, Rubius ofreciendo devolverle el chaleco que le prestó pero éste negándose, Guizu aparentemente preocupándose por el bienestar de Rubius y éste a su vez recordando de cierta manera a Paul por su forma relajada pero amable de ser. Rubius aprende acerca de la magia que Guiz usó para derribarlo anteriormente, siendo ésta una magia que manipula el sonido, que le sirve de sonar para localizar enemigos y en caso de ser necesario deshabilitarlos, y Rubius consigue que Gustav, el jefe tribal, le enseñe cómo usarla, pero a pesar de sus intentos no lo logra, siendo ésta magia dependiente de las cuerdas vocales doldia. Luego de tres semanas en la aldea empiezan a aparecer monstruos en los alrededores de la misma, esto se debe a que a pesar de que tienen una banda de guerreros especializada en proteger los alrededores, la lluvia interfiere con sus olfatos y su magia sonora, logrando que algunos de estos pasen a través de sus defensas y lleguen a la aldea. Entre estos monstruos se encuentran algunos similares a zancudos de agua, serpientes acuáticas y camaleones, este último atacando a un niño y siendo salvado por Rubius mediante el uso de stone cannon. Durante la estadía en la aldea, los niños de éstas se acercan constantemente a Rubius, tratándolo como su salvador, lamiendo su mejilla y mostrándole la colección de nueces que consiguieron antes de la temporada de lluvia. Eris por su parte, aprovecha este estatus para acercarse constantemente a éstos, abrazándolos y acariciándoles la cola, mientras que en el anime solo la vemos interactuando con Minitona y Terzena. Rubius le sugiere a Riger que ofrezca su ayuda a los guerreros de la aldea para protegerla, pero éste se niega, expresando que de seguro los guardianes de la aldea toman orgullo en su rol, pero cuando a Rubius le recuerda que la seguridad de los niños es más importante, deciden preguntarle a Geass, el cual acepta ya que debido al ataque de los contrabandistas, no tenían el número habitual de guerreros en la aldea durante estos momentos. De esta manera, Riger y Rubius acabaron con la mayoría de los monstruos de los alrededores, Riger encontrándolos y Rubius usando magia para matarlos fácilmente, recogiendo materiales de éstos y vendiéndoselos a la aldea, y a pesar de que algunos de los guerreros desaprobaron inicialmente la ayuda de Riger, acabaron aceptándola felizmente ya que significa que pasarían la temporada de lluvias sin pérdidas, pero Riger se ve decepcionado por esto, diciendo que no deberían confiar la protección de su aldea a alguien de otra especie. Luego de un mes, Rubius está observando a Eris cuando éste empieza a enseñarles a Minitona y Terzena el lenguaje humano, y éstas se ven interrumpidas por Gies, cuyo comportamiento sorprende a Rubius ya que éste debería poder oler la excitación de Eris al jugar con ellas, pero no parece haber señales de esto, indicando que Eris en realidad no se siente de esta manera por ellas o que este olor es único para los hombres. Gies se disculpa nuevamente por sus palabras acerca de Ghislaine, y es aquí cuando Eris le informa que ella era una reina de la espada y estaba aprendiendo magia, conversación que en el anime tuvo con Rubius. Luego de separarse de Eris, Gies va donde está Rubius y confirma alguna de las cosas que le dijo Eris, preguntándole finalmente por qué está escondido en una caja, de manera similar al anime, pero mientras que el anime aprovechó para mostrar una escena fanservice de las 3 jugando en el agua, en la novela éste estaba esperando en el lugar donde se iban a cambiar a su ropa de noche, y la amenaza de Gies es diferente, en vez de mostrarle su espada, le dice que si le hace algo a su hija tiraría la caja en la que se encuentra al río. Luego de mes y medio, Roger y Gustav tenían conversaciones mientras bebían, intercambiando historias de su pasado. Gracias a estas historias, Rubius aprendió un poco más acerca de las personas de la raza bestia, siendo éste un término genérico que agrupa a las tribus que viven en el gran bosque, siendo caracterizadas por sus rasgos animales y porque cada tribu tiene alguno de sus cinco sentidos potenciado. Mencionan también que algunas de estas razas emigraron al continente demoníaco, y acabaron siendo consideradas como demonios a lo largo del tiempo, y por lo tanto, Nekopara y Blaze, los excompañeros de Roxy con los que Rubius se tocó hace un año, en cierto sentido también habrían sido considerados de la raza bestia. Explican la estructura de la tribu Doldia, siendo ésta la que se especializa en mantener la paz en el bosque y en proteger a la bestia sagrada. Dentro de esta tribu hay dos familias principales que componen el equivalente a la realeza en el gran bosque, siendo ésta es la tribu de Doldia, con orejas de gato y a la cual pertenecen la mayoría de los que vemos en el anime, y la tribu Doldia, con orejas de perro y a la cual pertenece Terzena. En el gran bosque también se encuentran aldeas de elfos y hovits o medianos, ocupando la parte norte del bosque y por esta gran distancia normalmente no tienen contacto regular con las tribus bestias. A pesar de esto, las diferentes razas realizan una reunión anual entre sus líderes, y participan también en un festival cerca del gran árbol sagrado. En cuanto a los enanos, estos viven más al sur al pie de las montañas de los dragones azules, pero no mencionan mucho acerca de estos. Luego de dos meses está la primera mención de la bestia sagrada. Ésta normalmente se encuentra en un santuario dentro del bosque al cual Rubios tiene el acceso prohibido, pero diariamente ésta tiene una hora de paseo en la que deambula libremente por la aldea, y en la que lo visita regularmente, tiempo en el que ocurre la escena del anime en la que son interrumpidos por la clana, la cual sirvió de guardia en el episodio anterior. Durante esta escena, la clana le advierte acerca de excitarse por la bestia sagrada, pero Rubios se justifica internamente que esto no se debe por el animal, sino porque cada vez que interactúa con la clana, ésta se disculpa y Rubios fantasea un escenario en el que le dice que si de verdad quiere disculparse, podría hacerlo con su cuerpo. Para resumir, en episodios anteriores decidieron omitir la excitación de Rubios por la bestia sagrada, pero en la única escena de la novela en la que Rubios puede negar esa acusación, el anime decide implicar que la bestia sagrada regrese el sentimiento. Durante la escena anterior, cuando están hablando de la leyenda del héroe que está esperando la bestia sagrada, la clana, la cual puede comunicarse plenamente con ésta, le pregunta si Rubios es el héroe, pero la bestia sagrada le responde que no, pero que se siente sumamente agradecida con Rubios por salvarla anteriormente, y que durante el tiempo que Rubios pasó en prisión, la bestia pidió que le dieran buena comida a él en agradecimiento. Luego tiene una corta conversación en la que Rubios se da cuenta que mentalmente, la bestia sagrada es apenas un bebé, sin poder entender las circunstancias en las que habían encerrado a Rubios, ni la razón por la que ella misma fue secuestrada. Cuando ésta vuelve a tumbar a Rubios y empiezan a jugar, la clana le vuelve a reprochar a Rubios el olor a excitación, y Rubio finalmente le dice en voz alta que su excitación no es por la bestia sagrada sino por ella, avergonzándolos a los dos. La pelea de Eris con Minitona no sucedería hasta que pasaron tres meses y la escena en la que Gies la convence de reconciliarse con Eris es original del anime, pero en ésta el espadachín que muestran que se llevó a Ghislaine para entrenarla fue Ghul Farion, actual dios del estilo filo celestial o estilo dios de la espada, el cual se la llevó, debido a que según él, el combustible de su estilo son la emoción y deseo puros, sin importar la forma que éstos tomen, teniendo de ésta manera en alta estima a la ferocidad que Gieslaine y Eris poseen, y hasta varios años después ella fue el último discípulo directo que tuvo. En la novela, cuando Minitona y Terzena van a disculparse con Eris, éstas primero entran por error en la habitación de Rubios, y Minitona recuerda que todavía no le agradeció a Rubios personalmente por salvarlas, ya que sin su magia de curación, ésta pudo haber muerto esa noche por sus heridas, y levanta su ropa para mostrarle que hasta las cicatrices de esa noche curaron, siendo reprochada por Terzena ya que según ésta, los humanos tienen una temporada de aparimiento larga y deberían tener cuidado cerca de éstos, pero Minitona le responde que hasta ésta podría ser una buena forma de agradecerle, pero Rubios no puede disfrutar la situación, ya que siente un instinto asesino proveniente de la habitación en la que se encuentra Eris, aceptando el agradecimiento de Minitona y dirigiendolas a la habitación de al lado. La escena en que Eris y Guías se enfrentan es original del anime y por lo tanto no hay explicación de por qué Eris perdió en el duelo, pero una teoría personal es que debido a que el estilo que Eris usa es el estilo de filo celestial o estilo del dios de la espada, el cual se especializa en acabar con su enemigo con un único ataque, este único choque de espadas fue suficiente para observar la diferencia entre sus habilidades. Como en la novela Gizu ya había sido perdonado anteriormente por la tribu, éste va directamente con Rubios antes de que éstos partieran y se monte en el carruaje, y Rubios se da cuenta de que Roger y Eris ya lo conocen, debido a que en los meses anteriores éste estuvo manipulando las situaciones para acercarse a los conocidos de Rubios a espaldas de éste, incluyendo a Minitona, Terzena y Gustaf. Debido a ésto, Rubios siente cierto recelo en cuanto a Gizu, ya que la forma en que se acercó al resto le parece sospechosa, pero Roger acaba convenciéndole de permitirle viajar con ellos. A pesar de ésto, Gizu le promete que sólo viajará con ellos y no se unirá a su grupo permanentemente, ya que según sus experiencias pasadas, estar en una parte de cuatro personas trae mala suerte. Rubios le pregunta a Gizu si no tiene miedo de viajar con su perro, pero éste le responde que a pesar de que fue criado para tenerles miedo, Roger es diferente, ya que según una historia que procede a contarles, Roger los salvó 30 años antes de un monstruo cuando Gizu era un aventurero novato, pero Roger no lo recuerda. El anime menciona el mito de la carretera por la que están viajando, pero la novela agrega que ésta tiene una alta concentración de mana, el agua parece drenarse automáticamente de ésta y los monstruos de los alrededores la evitan. Además, menciona otra parte de la historia, en la que el tajo con el que el santo Milis creó la carretera, acabó cortando por la mitad a un rey demonio que se encontraba en el continente demoníaco. Durante este viaje encuentran lugares en intervalos fijos en los que pueden acampar y en los que llegan personas de las tribus bestias cercanas para venderles productos. Y Rubios aprovecha lo que recuerda de la enciclopedia botánica que leyó cuando era niño para usar las plantas que crecen en los alrededores como especias, las cuales Gizu usa para cocinar. Debido a su aburrimiento durante el viaje, Eris le pide a Gizu que le enseñe a cocinar, expresando cierto deseo de cocinar para Rubios, pero Gizu se niega, justificándose diciendo que ésta tiene talento por la espada y debería concentrarse en éste, pero acaba admitiendo que la verdadera razón es porque en el pasado, cuando éste estaba en una party, una de las mujeres de ésta le pidió que le enseñara para poder enamorar a uno de los miembros, y luego de que éstos se casaron y se separaron de la party, el grupo acabó desmoronándose, y al no poder encontrar otro grupo en el que encajar, acabó abandonando la vida de aventurero y empezó a vivir mediante apuestas. Luego de este volumen nos enteramos de que la parte a la que se refiere es la misma a la que Paul y Zenith pertenecían, siendo a ésta a la que le enseñó a cocinar, y que su negación anterior a pertenecer a una party de cuatro proviene del corto tiempo en el que luego de que Paul y Zenith los abandonaron, Ghislaine, Elinalis, Talhan y Gizu fueron los integrantes restantes. Cuando Arubius encuentra el monumento de las siete potencias, menciona que reconoce únicamente el carácter del medio, el cual significa siete en el idioma del dios de la lucha. Gizu le explica el mito del monumento, el cual es que durante la segunda gran guerra entre humanos y demonios, una persona conocida como el dios de las técnicas lo creó, seleccionando a las siete personas que consideraba las más fuertes del mundo, inmortalizándolas en éste. Puede que sea un error de traducción, pero el anime menciona que Roger entrenó con la esperanza de formar parte de las siete potencias, mientras que en la novela lo hizo con el objetivo de ser estudiante de alguno de éstos. En el anime, Gizu menciona que nadie ha visto los que ocupan los cuatro primeros puestos desde hace mucho tiempo, pero en la novela Roger especifica que éstos desaparecieron luego de la guerra a la plaza, y que, a excepción del dios de las técnicas, el resto de las siete potencias participaron en la guerra, entre las cuales tres fueron asesinados, uno desapareció y uno fue sellado, siendo el único que sobrevivió el dios dragón, y a lo largo de los años el uso de las potencias como ranking fue perdiendo frecuencia, ya que solo los tres últimos, los cuales murieron y cedieron sus puestos, siguieron rotándose. Además, especifican que a pesar de que el dios demonios fue vencido, al ser sellado el puesto siguió perteneciendo a él. Y hasta ahí lo dejamos por hoy, si llegaron a este punto muchas gracias, si me equivoco en algo díganmelo en los comentarios, y si les gustó este vídeo por favor suscríbanse a este canal, nos vemos con el próximo episodio.